La Secretaría de Agricultura y Pesca con el objetivo de sistematizar y regular los procedimientos y la comercialización que desarrollan las embarcaciones de pesca artesanal e industrial que hay en el departamento, ha implementado la creación de un software que permitirá un registro en tiempo y espacio real para hacer seguimiento de las actividades pesqueras bajo la coordinación y supervisión de esta cartera. Igualmente, este software por su inmediatez facilitará y reducirá el tiempo en la realización de los trámites, consultas e incluso entrega de certificaciones. La Administración Departamental a través de la Secretaría de Infraestructura realiza trabajos de adecuación de vías no pavimentadas en la carretera 13, paralela a la pista de aterrizaje, el cual se está cumpliendo con los requerimientos de la comunidad de este sector. Las solicitudes presentadas por la ciudadanía ante esta cartera son atendidas de acuerdo al orden de solicitud y se ajustan al cronograma de trabajo y asimismo informará la comunidad que estos trabajos no se pueden ejecutar en tiempo de lluvia, ya que no es posible aplicar el material de la superficie a intervenir. El Comando Específico de San Andrés y Providencia a través de la fragata misilera ARC Independiente, que se encuentra ejerciendo soberanía en el departamento archipiélago, logró la asistencia de una motonave de bandera hondureña de nombre Lucky Lady, que se encontraba a la deriva por una falla en el timón a 125 millas náuticas de San Andrés. La emergencia, que fue reportada a través de una llamada de emergencia por parte de la embarcación pesquera, fue atendida de manera oportuna por el personal del buque de la Armada de Colombia, quienes emplearon los equipos y técnicas necesarias para efectuar la maniobra de reparación del timón y brindar asistencia humanitaria, verificando a través de sus enfermeros uniformados el estado de salud de los 16 pescadores a bordo.